hola sean bienvenidos amigos a una nueva transmisión en vivo a todo color andamos el día de hoy saluditos buenas buenas su mecha amigos saludos a toda la gente que nos acompaña amigos en este en vivo el día de hoy la muy rebotadora la pelotita ay 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 pero vamos a tratar de arrimar un juegazo amigos algo chido amigos algo digno ay 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 no manches amigos como estuvo Esquive y Esquive la 5 y la número 10 amigos ni modo vamos a esperar que se vayan conectando un poco este le vamos a darme saludos a Milton García a Ruperto Campos a los SS José saludos a Max Ángel no 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 bueno si estaba esperando dice Christian César saluditos buenas noches a todas las personas que nos acompañan vamos empezando a su mecha saludos a José Ramón Ramírez Martínez que nos ve del grullo Jalisco amigos saluditas y se vamos a darle con todo que la dejemos vacía saludos a Alejandro Sambra saludos a Díaz Jeffrey saluditos a JKG Poncho saludos a José Tut saludos a Adrián Gómez Mendoza que nos ve desde Acapulco a Giovanni Hernández Saludos a Lorenzo Martínez que nos ve desde Nogales Honora saludos ya retírate mijares dice vamos a ver el día de hoy este a ver que salen los el día de hoy si me fue un poco lastimado el dedo no se si se alcanza a ver pero vamos a salernos y tratar de armar la chido eh ay 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 se hubiera quedado ahí señora pelota a la baraja que pez con esa 12 ese rato también me arruinó algo chido pero pues que le podemos hacer nada hay que aguantarnos vamos a sacar una pelotita de este salud para Mateo Villa para Cardio Darwin compartan la transmisión para que podamos llegar a más personitas y puedan ver nuestra jugada no es el día de hoy vamos por todo ay 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 por más que quiera no quiere ella a su mecha amigos carajo empezamos mal el día de hoy dice porque no aseguras premios chicos a aferrarte a números dice era lo que cayera pero me dijo que tú estoy tirando con demasiada fuerza y no estamos consiguiendo lo que queremos saludos para el garcés santiago salud para jovita torres que no ve de santiago chile salud para marvin eduardo para santi hernández amigos saludos a hugo sandoval arce gómez gómez andrés gerardo nos que no ves de costa rica amigos no ponga pretextos y juega dice vamos hay que dárlenos ay 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 madre mía que dios te perdone vamos despacio vamos despacio mira hija ese no mames si se ha caído ahí amigos vamos hay que ponernos amigos ah oh hoy mira buena 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 vamos vamos hace un todo de la suerte dice pues no está viendo que no tenemos suerte y érame la prensora número 11 vaya saca otra chingada pelota no es que no no me voy a gasto el día de hoy ay 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 saludos a luis jiménez saludos a jonathan garcía amigos que no ves de acapulco a jesús moreno que no ves de wix y lucan saludos a jesús vega saluditos arner gonzález o vio vicente son 1100 en línea conectados por esta salación que me acompaña de las 7 no se metió a las 7 tampoco la 8 acá ya está la 9 carajo saluditos para santi hernández saludos para la mejora nos dice la fruta y la de las fresitas quieren que juguemos línea ya no hemos jugado en un buen de rato no más que agarramos presupuesto chido saludos para miguel eduardo pérez saludos para el en fernanda corteza los de santos ávila saludos a jovita torres a medina alfonso alexis ángel pardo a jonathan mejía no es que no ves que tanto que nos vamos a darle porque no queda de otra noventa pesito es lo único que ganaba el día de hoy la otra vez también me quedó chido anda el modo manco activado es que la verdad ya piense como se mueve y hoy vamos a sacar a mes bro crees que se puede vivir a jugar máquinas no vamos no han escuchado alguien que me iba de jugar máquinas yo creo que no no se puede saludos a vicente pérez león saludos a dupe reyes ramírez porque pues vas a perder muchas ocasiones vas a ganar también pero no sé no no se podrían saludos a ronaldo romero saludos a alessandre chigua saludos a no hay paz galavis saludos a abriel hernández que no ves de guatemala a cupido rivas a mi el castillo a gustavo ya que nos vámonos con la primera pelota de la suerte no hay suerte señores saludos a daniel jordan amigos saluditos vamos tengo que sacar el día de hoy y así va a meter la 3 13 perdón que chido esta máquina me jala mucho las pelotitas para allá me dan ganas de moverla pero pesada la máquina que se ve ahí hay en las copas dice que aquí ni siquiera de compas hermano tranquilo tranquilo que apenas es martes salud para ver la barrera salud para mí hernández salud para ya fuentes pero tenemos saluditos la máquina lastimosamente siempre te va a llevar a contra de abril cabrón 12 rebótale no seas mamona ah 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 su mecha amigos no esta cosa trae trampa amigos trae trampa amigos y yo como ratoncito vine a caer en la trampa amigos vamos 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 saludos a sol y sol y sol y luis enrique que le saluda a su mamá saludos a la mamá de sol y sol y sol y luis enrique saluditos a isaias matías a los saludos vamos 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 hijo y ando bien sanitroso no me cae eh que onda esa esta esta máquina si está ay 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 jajaja esta máquina si está anda jalando mucho dice Carlos Luis Eño ojalá que pierdas todo ojalá que te corran de tu trabajo carnal jajaja hombre no es cierto puro show a mes este vamos a darle este por seis porque veo no veo solución carnal es aquí por primero si la máquina si está apretando bien mas y se pone la regreso a mis menos ah como más o menos más o menos vamos 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 Pues voy a tener que jugar Saludos a Daniel Joran Saludos a Kim Fichu Saludos a Sandra Juárez Sierra Helen Fernanda Cortés A Edward M Pero nos vamos Se pone difícil Saludos vengo de suerte Vas a ganar Inglaterra tres veces y seguidas Saluditos Vamos 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 Saludos a Gabriel Romero Y dice Carlos Beseño Yo tengo mi trabajo propio No me pueden echar Como que no Tenía un problema acá en el sal Vas a ver si no texas de su propio trabajo Hay que tenerle miedo Yo después lo entendí Saludos a José Puc Saludos a Gabriel Romero Saludos a Wichol López Saludos a Héctor Juan H Saludos a Mónica Romero Saludos a Bartolo Domínguez Vamos vamos Vámonos Tranquilo por este lado Ahora si la seis me fallo Esa es muy buena Vamos 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 No es tu día Dicen Últimamente no ha sido nunca mi día La neta si hemos estado pierde y pierde Carajo Oye algo esta máquina Ahí está Vamos 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 Ay 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 Vamos así jugándonos Saludos para César RM Saludos para volver con la chulia Que no Vamos alitroso por Turquía Dice No manches no he hecho nada Me lo sobran Mira Todavía traigo un mapa de chale Pero Ay 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 Carajo Iba bien No desde que se metió seis y diez La diez se regresó Y iba por atrás de la número once Y vámonos para afuerita Me encantó un tiro Saluditos amigos Ay 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 Vámonos con un juego por nueve amigos Ay 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 Vamos Vamos a ver el último este Juego por nueve Yo voy a feriar más amigos Ahora si no se que me pasó Era Considero No 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 este A once Ay si me me he hecho Ay 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 Vamos es un albur dice Lorenzo Vamos a ver que tal Vamos a aprovechar esta vez Carajo Hijo de eso Ahorita vengo amigos Voy a jugar Voy a operar Pero Vivo Ag intuition Ahorita vengo a crear una